El Centro de Busca y Rescate de Robots Asistidos, este centro nace hace 10 años, en 2001. Este centro se ubica en la ciudad de Texas, en Estados Unidos. El primer evento que este Centro de Robots Asistidos para Busca y Rescate tuvo acción, por así decirlo, fueron en los atentados del 11 de septiembre, ahí en las Torres Gemelas. Fue donde este centro comenzó a trabajar, bueno, fue su primer labor de rescate como tal, con robots que fueron a entrar a buscar gente, que es lo que se estaba necesitando. Además, la empresa Tokyo Electric Power, responsable de la mayoría de las plantas nucleares en Japón, y algunos, bueno, el Sistema Internacional de Rescate, ustedes saben, bueno, si no saben, les comento que hay un Sistema Internacional de Rescate para cualquier eventualidad, generalmente ocasionada por terremotos, maremotos, inundaciones, huracanes, tormentas tropicales que puedan afectar como tal a la ciudadanía. El Sistema Internacional de Rescate intervino, el presidente, de hecho, es un profesor japonés, y su vicepresidente también, entonces, bueno, ni hablar de la ayuda que estuvieron teniendo en ese momento. Y algunas universidades, el Instituto de Tecnología de Chiba, el de Kioto, la Universidad de Kioto, el Instituto de Tecnología de Hachinoje, Tohoku, y el Instituto de Tecnología de Neagles. Este es el nombre de uno de los prototipos que se han estado utilizando durante las labores de rescate y búsqueda, se llama KINS 15, aquí para nosotros en español. Este proyecto fue liderado por el Dr. Eiji Koyanagi, del Instituto de Tecnología de Chiba, que ya estábamos viendo quiénes fueron las instituciones que estuvieron ayudando en la búsqueda y el rescate. Yo les pongo ahí un poquito acerca de lo que son sus especificaciones técnicas, tanto el tamaño, el peso, su velocidad, cómo es que gira. Ahorita vamos a ver este robotcito en acción. Este robot se utilizó más que nada y se utiliza principalmente para su acceso a áreas de terrenos dificultosos, por así decirlo, donde la gente, donde los seres humanos, a lo mejor no podríamos entrar, o donde no se podría acceder tan fácilmente para la búsqueda y el rescate de personas, o para el estudio de las instalaciones que han sido sacudidas por el terremoto. Este tipo de robots para eso se empezaron a utilizar. De hecho, en Japón, la mayoría de los robots de rescate y búsqueda, más que de búsqueda y que de rescate, eran simplemente de exploración. La gente de Japón dice, o decía, que para poder iniciar con un proceso de búsqueda y rescate, tenían que cerciorarse exactamente, de alguna manera, de saber en dónde estaba exactamente la gente metida, en dónde se habían quedado atrapados. Entonces, los primeros robots que se empezaron a utilizar antes que buscar personas, fueron los que se trataron de introducir a las plantas nucleares para saber el daño que habían recibido. Este es el robot que les comento. Es un robot, como lo dicen sus creadores, todoterreno. Como ustedes estaban viendo, sus medidas dependen, están en función de las, tanto ruedas frontales como traseras, que dependiendo del terreno en el que se encuentren, se tienen que plegar, se tienen que plegar para que puedan acceder a cualquier, bueno, al terreno que el robot desea. En Estados Unidos existe un centro, que llaman el centro de desastres, es que es en donde entrenan todo este tipo de robots. Este tipo de robots les hacen una serie de pruebas, desde escalones, rocas, tablas, que tratan de pasar por varios tipos de lados, para que puedan, al momento ya de la verdad, asegurarse de que estos pueden acceder a las áreas que comúnmente no se podrían. Y con la seguridad de que lo va a hacer una máquina, y de que no va a ser una persona la que se va a lastimar. Otro tipo de prototipo que se estuvo utilizando, o que ha sido ya muy famoso, que se ha estado utilizando ya a lo largo de algunos años, en varias catástrofes. Yo agarré el tema de Japón por haber sido el último, como uno de los más poderosos en los últimos tiempos. Pero bueno, que ya se ha estado utilizando, es esta cámara de largo alcance, tipo serpiente, que seguramente ustedes ya han visto. Las famosas cámaras laparoscópicas, muy similares a lo que utilizan los médicos para estudios gastrointestinales. Digamos que es la misma base, por así decirlo. Aquí tenemos al responsable, al doctor Satoshi, él es el presidente del Instituto de Rescate Internacional, y es catedrático de la Universidad de Tohoku. Él estuvo a cargo del desarrollo de este proyecto. Este prototipo cuenta con la capacidad de ser controlado vía control remoto, y también de manera autónoma. Su alcance, como es un cable, su manera, como está constituido, como está fabricado, es un tubo que se estira y se encoge. Entonces, lo que puede alcanzar es un máximo de 8 metros, es decir, tiene que llegar el explorador o el rescatista a saber dónde va a introducir la cámara, y empezar desde ahí a manipularla, o dejar que el robot empiece a trabajar por su cuenta. Les pongo un poquito acerca de su velocidad, la velocidad que alcanza el robot. Aquí les pongo unas imágenes de cómo es que este robot funciona. Ahorita les voy a poner también un pequeño video. El robot, como les comento, cuenta con este tubo elástico. Está recubierto por unos pequeños filamentos que les hacen llamar cilios. Entonces, ¿este robot cómo funciona? Este robot lo que hace para avanzar es que, en base a los motores que trae adentro de lo que es el tubo, estos motores comienzan a vibrar, comienzan a vibrar, comienzan a vibrar, para empezar a hacer, ustedes han puesto, seguramente les ha pasado, que tienen su celular en la mesa, en una superficie plana, si vibra su celular, ¿qué pasa? Han visto que su celular se mueve, en base a la vibración. Entonces, ese principio es el que este robot, esta serpiente, utiliza para poderse mover. Pero además, ustedes se preguntarán, ¿para qué son esos pelitos que tienen? Esos pelitos que tienen, es para que al momento de que este robot, hagan de cuenta que tienen una escoba, agarran una escoba, la aplastan, aplastan la escoba, entonces los pelitos de la escoba se han doblado. Si la sueltan, los pelitos tratan de regresar a su forma original, y digamos que la escoba avanzó. Gracias a este principio de esta energía acumulada en los pelitos, en lo que es los cilios del gusanito, es que va avanzando, va vibrando, va vibrando, los pelitos se van doblando, y facilita que el robot avance. Entonces, estamos hablando de un robot que consume realmente muy poca energía. Ahí están los diagramitas, lo que les explicaba, la diferencia de flexión, de aquí al lado derecho. Y bueno, ya una parte, ya, esta es una imagen de lo que es la serpientita completa. Aquí ya, buscando en los escombros, el rescatista ha introducido ya lo que es la cámara, y empiezan a trabajar. La persona que está aquí sentada, es el que trae el control remoto para, y es el que está viendo qué es lo que está viendo en sí la cámara, qué es lo que está viendo el robot. Ustedes aquí ya lo pueden ver, este robot se empezó a utilizar desde el 2008, para búsqueda y rescate. Se utilizó en Haití también, estuvieron utilizando este tipo de máquinas, para poder buscar a gente que había quedado atrapada en los escombros. Tenemos otro robot. Los dos robots que les había presentado anteriormente, son de manufactura japonesa. Hay Robot, es una empresa, que hace robots de rescate, bueno, con múltiples funciones, tanto con fines bélicos, con fines de apoyar a equipos como el SWAT, los equipos especiales de búsqueda y rescate en Estados Unidos, para lo que es la detección de bombas, la detección de material radioactivo, etc. Entonces, Estados Unidos, al momento de la devastación en Japón, trae a este país, algunos de sus productos, por así decirlo. Estamos hablando de que este tipo de robots, venían un poquito más complejos, para lo que se empezaba ya a necesitar, bueno, a lo que urgía más, que era remediar el problema de la radioactividad, que se estaba difuminando ahí, en el momento de que las plantas nucleares, de que las centrales, habían explotado. Este robot cuenta con detectores de niveles de oxígeno, humedad y temperatura, digamos, a veces explosivos, elementos químicos, como corrosivos, incluso sangre, y con la capacidad de detectar niveles de radiación. Aquí estamos viendo un poquito acerca de cómo es que el robot, algunas especificaciones un poquito más técnicas, de lo que es. Este tipo de robots, es utilizado más que nada de manera controlada, no son autónomos. Utilizan la licencia de interfaz Agware, para que desde la computadora, el rescatista esté guiando el robot, con un joystick. Entonces, hagan de cuenta que ya no están jugando en el Playstation, ya están manejando un robot, capaz de hacer este tipo de actividades de rescate, de rescate y de búsqueda, para llegar a lo que se necesita. A lo mejor buscar a las personas, o entrar como tal a este tipo de lugares. La capacidad de carga, el robot por sí solo pesa 10.89 kilogramos. Esto es el robot solo, porque aparte se le meten algunos aditamentos, como brazos, llantas un poquito más gruesas, etc. Este tipo de robots son muy moldeables. Si el robot se llega a perder, activa su modo autónomo. Este robot sí cuenta con sistema autónomo, no para la búsqueda como tal, pero sí para regresar al último punto, en donde estaba siendo operado. Ya si el cuate que lo estaba manejando se fue, pues ya, pobrecito robot, ya se perdió. Esta es una foto, desde la página de iBot. Y bueno, lo que les comentaba, este robot precisamente, vamos a ver un poquito de la aplicación bélica que tiene. Además de las cuestiones de búsqueda y rescate, vamos a poder ver cómo los militares lo tratan. Ese tipo de robot, como les comento, tiene la capacidad de detectar bombas, de, de, como una manera preventiva, para que los soldados sepan a dónde entrar o no entrar. Algún campo minado, pues el robot explotará, y no ellos. Como ven, subacuático también, estilo anfibio. Bueno, como les comento, esta empresa, pues sí, sí que los pone a trabajar, esos canijos. Todo esto está haciendo en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, en lo que les digo que es la, hay un centro de entrenamiento, tanto para militares, como la zona de devastación, de destrucción. El robot viene ahí al fondo, arriba a la derecha, están viendo lo que el robot ve. Y bueno, es más o menos así como, como trabaja este robot. Por último, tenemos otro, el llamado, iRobot Warrior, de esta misma compañía, norteamericana, de Estados Unidos. Este robot, a diferencia del anterior, aunque viene siendo de la misma compañía, obviamente cumple con funciones, muy diferentes. Tiene, tiene la característica también, de que puede ser utilizado, de una manera muy ruda, de una manera muy fuerte, muy tosca. El robot es mucho más grande, es 10 veces más grande casi. Sin embargo, para lo que se utiliza, es como tal, para labores de arrastre, de movimiento de materiales, a lo mejor, por ejemplo, ahorita que estaba el problema en las plantas, hay muchas paredes, que impedían el paso, como tal, a entrar a los refrigeradores, para poderlos empezar a activar, o tratar de componerlos. Entonces, este tipo de robots, se utilizaron para, o se han utilizado más que nada, para jalar, para jalar cosas, que son muy, muy pesadas. Además, cuenta con sus sistemas, de detección de calor, detección de radiación gamma, por ejemplo. Aquí les pongo otra vez, un poquito de sus especificaciones, exactamente la misma interfaz, que utiliza, que utiliza el robot anterior, el Packbot, 560. Como pueden ver, ustedes, un poco más grande. Un peso de, de casi 160 kilogramos. Puede soportar, 68 kilogramos en el chasis, y 90 kilogramos en el brazo, que ahorita van a ver, su auto ubicación GPS, una velocidad máxima, de 12.9 kilómetros por hora, y su capacidad de avance, en pendientes, de 45 grados. Esta es una imagen, de lo que es el robot, es una de las, obras más maestras, que tiene iRobot, actualmente. Y vamos a ver aquí, un poquito, de lo que es la demostración, de este, de este pequeño prototipo. El iRobot 710 Warrior is designed with robot developers in mind. This highly configurable robot provides developers with a versatile, reliable, and expandable platform for robotics, research, and development. A multi-mission modular robot with superior power and speed. Warrior carries heavy payloads, travels over rough terrain, and climb stairs. Warrior is designed to meet the demands of many dangerous situations, including bomb disposal, SWAT, surveillance, and reconnaissance. Warrior can be deployed in less than two minutes. No expensive, specialized equipment or vehicles are necessary. Suitable for indoor and outdoor use, Warrior maintains mobility on tough terrain, in urban environments, and in all-weather conditions. Powered by a Wear2 robot intelligence software, Warrior's advanced digital architecture accommodates a wide range of payloads and accessories. Warrior is powerful and rugged, capable of traveling at speeds exceeding 9 miles per hour. The robot's dynamically positioned payload deck carries payloads weighing more than 150 pounds. Multiple payload ports support the integration of a wide variety of manipulator arms, electronics, sensors, and other payloads. Warrior is easy to use. At the touch of a button, the robot quickly goes into the most commonly used stand, climb, stow, and vertical preset poses. Warrior's other features include, a modular crew-compatible ComSelect radio system, high and low-power payload ports with integrated Ethernet connections, and a vast array of onboard sensors. Versatile, reliable, and expandable. Warrior is able to meet the demands of a wide variety of critical real-world situations. For more information about the iRobot 710 Warrior, e-mail warrior-sales at iRobot.com. Para comprar uno, ¿no? Bueno, este robot en especial, además de lo que les comentaba, para lo que era utilizado, fue para empezar a recoger lo que era ya como tal material radioactivo. Entonces, al robot, que es el chiquito que está aquí, en gris, que está acá arriba, se le montó una aspiradora, se le montó una aspiradora para que empezara a ingresar a las plantas nucleares y a las salas de refrigeración, etcétera para intentar disminuir más bien su riso para disminuir los niveles de radiación que se presentaban en ese momento en las plantas nucleares, entonces bueno aquí están viendo un pequeño diagrama de cómo es lo que el robot estaba conectado, le montaban la manguera como tal el robot traía la manguera como tal ya al momento de estar avanzando la aspiradora hacía su trabajo esto era en función de, ustedes saben que el yodo se utiliza, no sé si ustedes han escuchado que el yodo reduce las cantidades de radiación para en primera instancia para que al ser humano lo que es la piel que es de las primeras partes que se empiezan a afectar por la radiación o por alta radiación, es lo que se utiliza es lo que se consume, entonces en función de ese sistema de lo que es el yodo se empezó a trabajar con esta aspiradora de vacío que absorbía todas las partículas radioactivas que se encontraban en ese lugar, sin embargo no lo iba a hacer una persona no iba a llegar con su aspiradora a hacerlo por eso pusieron al iRobot que ustedes vieron entonces este es un pequeño video de cómo es que el robot entraba a la planta estos son videos que se otorgaron que otorgó iRobot a IEEE que pueden encontrar ustedes en la parte de IEEE Spectrum si los quieren ver yo simplemente he puesto algunos ejemplos nada más como ven el robot, ahí tiene su manguera ahí atrás eso es lo que la gente que lo estaba controlando la gente que lo estaba manejando es lo que veía entonces bueno, este robot fue lo que estuvo haciendo en los momentos de rescate, de búsqueda y de exploración de las instalaciones bueno, como ya datos generales lo que les comentaba este terremoto había ocasionado un tsunami con olas superiores a los 10 metros este terremoto ocasionó que la isla de Japón se moviera 2.4 metros de su lugar original movió el eje terrestre 10 centímetros ustedes saben que por cada terremoto de magnitudes considerables el eje terrestre se mueve y eso ocasiona que los días este terremoto en particular hizo que los días se acortaran entonces sí es cierto si sienten que por ahí ya el duya no les dura tanto pues es que es verdad los días ya están cada vez durando menos esta explosión de 9 grados en la escala de Richter se equivale a 240 millones de toneladas de TNT imagínense el poder de esta explosión y bueno, como dato también no, se me olvidó la verdad se me pasó el nombre de la persona pero los robots ya se habían utilizado en accidentes nucleares anteriormente estos robots eran simplemente máquinas con chasis, ruedas controladas de manera alámbrica es decir, traían su cable y simplemente estos robots lo que hacían era tomar fotos fotos de los accidentes de las instalaciones como tal tanto en Chernobyl como en el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos en Pensilvania entonces los robots ya se ven de hecho es el primer indicador es el primer indicio en 1979 que ocurrió en el occidente de Three Mile que bueno ya lo que se denominaba robots ya máquinas no humanos empezaban a ingresar a las áreas accidentadas para tratar de descubrir cuál era el daño que se había acontecido en esa en esa área de la explosión nuclear aquí les pongo yo algunas páginas que les pueden ser de interés obviamente si les interesa el tema desde la página del Servicio Geológico de Estados Unidos el IEEE la página de la Universidad de Tohaku que ahí explican un poquito acerca de sus robots del desarrollo de los robots los catedráticos CRASAR que es la página del centro de robots asistidos para rescate y búsqueda y la página de iRobot por si a alguno le interesa anotarlas bueno por mi parte es todo les agradezco mucho si tienen alguna pregunta o comentario pues estoy atento muchas gracias les paso el micrófono hola que tal mi duda es que implicaciones puede tener tanto la radioactividad como otro tipo de ondas o para proteger los temas de robots es decir como incide por ejemplo los rayos X los rayos gamma los rayos ultravioleta la misma radioactividad en los robots hay que protegerlos es transparente para ellos que sucede no de hecho los robots si son afectados a los robots son altamente afectados por la radioactividad no hay manera todavía de hecho no hay no existe una manera de poder aislar a los robots al 100% de más bien no hay manera de cubirlos como tal de protegerlos ante la radioactividad no se ha podido de hecho había un comentario muy importante del director de la universidad de Tohaco que decía a ver si tenemos tantos robots para rescatar gente para que ingresen a las áreas de destrucción con altos y medios de radiación que están tratando de solventar el problema ¿por qué no metemos más robots que de una vez se metan a arreglar los refrigeradores de abrir y cerrar válvulas de refrigeración es que no se tiene todavía no se puede y estamos hablando de Japón primer potencia a nivel mundial en tecnología y ya vimos lo que les pasó bueno ya me estoy saliendo un poquito de la pregunta pero ni siquiera sus sistemas de detección fueron suficientes apenas un minuto antes del terremoto ellos se enteraron que iba a suceder esto en un minuto podemos hacer muchas cosas pero ustedes creen que la gente que estaba en Sendai iba a hacer algo en un minuto entonces estamos hablando de una potencia entonces Dios no lo quiera si en México nos llega a pasar algo pues yo creo que estamos fritos entonces pero no como tal los robots si son altamente afectados con la radiación sistema de electrónica totalmente vulnerable alguna otra pregunta estos robots de la empresa iRobot como de cuántas cantidades en producción en alta producción estamos hablando o son prototipos prototipos no 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 si se utiliza como cuantos mira el dato como tal exacto la verdad no lo tengo pero ellos tienen 5 versiones de robots ahorita yo nada más les presenté 2 ellos tienen alrededor de entre los 5 prototipos de 300 de 300 ejemplares de hecho a Japón mandaron muy pocos estoy hablando de máximo 10 de cada uno de 10 de cada uno entonces no no es realmente mucha la producción además son son robots muy costosos les estoy hablando de que el costo del robot promedio del warrior del que vieron que estaba ganando la camioneta con sus detectores de radiación etcétera y el otro el pack bot el que era más chiquito el que los militares trataban como ricochet de que cuestan entre 50 y 100 mil dólares más o menos bueno este mi pregunta es si este los robots son reutilizables por ejemplo cuando entran a plantas de radiación y regresan con bastante radiación son reutilizables o son desechados no si son reutilizados por el costo que tienen se trata de que sean lo más el más tiempo que se puedan estar utilizando ustedes han visto los trajes que utilizan luego la gente para entrar a las altas áreas de radioactividad pues cuando el robot termina de hacer su trabajo la gente que los maquila que los manufactura pues va con los mismos trajecitos a aislar al robot porque el robot ya viene radiado entonces se trata de que de que el robot dure lo más que se pueda los componentes que se sepa que más que nada lo que es la electrónica la parte de control pues se trata de cambiar aunque sabemos que ya a lo mejor la coraza puede estar afectada sin embargo lo que se trata es de que los robots se utilicen lo más que se pueda y bueno hay que recordar por ejemplo lo que fue tanto el el warrior y el anterior el packbot como tal esta es su primera misión oficial para entrar a plantas nucleares o sea es la primera que se radian entonces vamos a ver si pero no esperemos que vuelva a haber otra explosión nuclear pero vamos a ver si los pueden utilizar a lo mejor van a utilizar el mismo modelo pero ya no el mismo robot como tal yo tengo otra pregunta si son capaces de mover camionetas y mover muchas paredes y todo eso pero lo que realmente que es lo que los mueve gasolina baterías y como se recargan es la base de baterías de hecho todos los robots que les presenté están a base de ion y litio son baterías de ion y litio todos absolutamente todos ¿quién más tiene preguntas? ¿alguna otra? ¿duda? ¿commentario? bueno entonces con esto concluimos la ponencia de nuestro compañero y pues gracias por su asistencia muchas gracias 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 Gracias.